Ganancias muy moderadas para el IBEX 35 a media sesión, el selectivo español sigue cotizando en ese rango lateral de los últimos dos meses entre 10.000 y 10.630 puntos. Para ver un nuevo tramo alcista en el IBEX, valores directores como Banco Santander deberían superar también sus resistencias, por ejemplo hablamos de los 5.40 euros por acción en Banco Santander. Y todo ello mientras esperamos a los dos banqueros centrales más poderosos del mundo, ya que Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos y Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, realizarán importantes intervenciones en los próximos días que marcarán el rumbo de los mercados hasta final de año.